Música Hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con la Secretaría de Salud y con el respaldo del señor gobernador para poder combatir esta plaga que tenemos actualmente en todo el país principalmente en los estados que tienen litoral y específicamente Veracruz en donde hay una gran cantidad de casos de dengue y que bueno, Papantra no es la excepción y estamos trabajando de poder quitar depósitos de agua en su casa tirar los cacharros y que de esa manera la cultura la hagamos y la conservemos todos hemos realizado un exitoso primer cantatón en la historia de Papantra donde más de 2.000 llantas se han retirado de los hogares que es un lugar muy importante para poder crearse este mosco por las condiciones de oscuridad, de temperatura y que normalmente tienen agua dentro de estas llantas hemos realizado también apoyos importantes como motobombas para la fumigación hemos estado también ahorita en trabajo constante con la Secretaría de Salud apoyándolos también con algunos químicos para poder sacar adelante pues el apoyo económico que se requiere para esto y actualmente tenemos una nueva cursera que es repelente para el mosco y que traen algunas de ellas para poder llevar a diferentes escuelas para poder seguir concientizando en el área de los niños ahora tenemos este evento aquí en el panteón en donde también estamos buscando concientizar a la gente para que no le ponga agua cuando les traemos flores sino lo hagamos a través de una nueva cultura en donde sea a través de arena húmeda y que tiene el mismo efecto para la flor así es que pues yo creo que hemos realizado importantes eventos vamos a seguir buscando concientizar a la gente y trabajar de la mano con todos ellos para poder lograr erradicar esta enfermedad que bueno pues nos ha pegado a mucha gente en esta zona y queremos irlo erradicando hemos realizado pláticas también con grupos sociales con colonios, con presidentes de colonia, con presidentes de agentes municipales grupos religiosos y bueno creo que hay una gran disposición de la gente ellos se han sumado a este proyecto y en muchos de los casos nos ayuda muchísimo pero también exhortamos a que continúen haciéndolo a que continúen sumándose y que de esta manera podamos sacar adelante sobre todo porque en esta época de lluvias es una época muy importante para que el mosco pueda multiplicarse y nosotros lo que requerimos es que no nazca el mosco y para eso evitar esos acumulamientos de agua y lugares propicios para el mosquito del dengue así es que tenemos que trabajar de la mano con la sociedad para evitar que haya lugares depósitos de agua en donde podamos donde se pueda nacer este mosco y eso estaría dispuesto sin más así cuando el sol cuenta del mar lo ilumina con su luz sus palmeras se emborrachan y despierta Veracruz de perote azota vento desde el imperio del Totonacapan para los protagonistas Ernesto Márquez